En su llama La luz te envuelve Absorta, palida, doliente Así situada Contra las viejas Elices del crepúsculo Que en torno a ti Da vueltas Muda, mi amiga Sola en lo solitario De esta hora de muertes Y llena de las vidas Del fuego Pura heredera Del día destruido El sol cae Un racimo En tu vestido Oscuro Oscuro De la noche Las grandes raíces Crecen De súbito Desde tu alma Y a lo exterior Regresan Las cosas en ti Ocultas De modo que Un cuevo Pálido Y azul De ti recién Nacido Se alimenta Oh Grandiosa Y fecunda Y magnética Esclava Del círculo Del círculo Que en negro Y dorado Sucede El quida Trata Trata Y logra Una creación Tan viva Que sucumben Sus flores Y llena es De tristeza Una creación Estas Nos salen